¿Qué es lo que usted va a hacer conmigo? Eh, ¿cómo así? ¿Cómo tú estás? Casi mira, ¿bien? Ah, bien. Saludos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Ok, ¿y al punto? Eh, ¿cuál es el punto? Mi aumento, por favor. ¿Qué? ¿Cómo que aumento? No, no. Y no, ahora mismo tú sabes cómo está esta empresa. Mira, no tenemos ni papel, ni hoja de maquinilla, ni una matizca. Ese problema de usted. Este no es el momento preciso ahora de que para uno, de que está pidiendo aumento. De verdad, casi mira, tú lo sabes. Ah, ok, ahora lo estoy entendiendo. Bueno, como usted no quiere darme el aumento, a mí me están ofreciendo un trabajo. Inclusive ya yo lo cogí, ya yo le dije que sí, ya. ¿Cómo así? ¿Cómo tú no me puedes hacer eso? Mira, tú eres la última empleada que me queda aquí. Bueno, por eso mismo. Tú no te me puedes ir porque entonces yo voy a tener que cerrar. ¿Cómo que tú cogiste otro trabajo? No me hagas eso. Mira, yo te pido una oportunidad, por favor. Yo creo que es por cabezas que los jefes le piden por favor a los empleados. Así como yo te lo estoy pidiendo a ti. Porque mira, ya yo pedí un préstamo casi, mira. Venga, ve. Siéntate, siéntate. O sea, usted pidió un préstamo. Sí, yo le pedí un préstamo. ¿Y en ese préstamo está mi aumento? Sobre todo los aumentos. Déjame terminar entonces y... Sí, sí, sí. A base... Mi aumento. Trabaje, trabaje lo que usted quiera, pero trabaje. Ay, señor, Dios mío, ayúdame de verdad. Ayúdame que este hombre no sea muy quiquilloso. Y me termine de desesperar. Sí, sí, sí. Gracias, señorita. Saludos. Saludos. ¿Cómo está usted? Oh, don Preti. Sí, don Preti. Aquí estamos, sí. Qué bueno. Sí, 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 sí. Yo ni lo estaba esperando. No, no, sí, porque yo quería traer el dinero. Ah, sí, el dinero. Entonces, usted sabe que compromiso es compromiso. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, entonces una pequeñita preguntita nada más antes de entregar el dinero. Saludos, saludos. Ah, saludos. El aumento, ya está, ya está. Perdón, perdón. Saludos, saludos. Dame un segundito. Don Preti, dame un segundo. Sí, sí, sí. Casimira, tú no tienes nada que recoger por ahí o guardar. No, ya yo terminé. También, quédate ahí, pero no hable. Pues bien, don Preti. Sí, sí, sí. Que continúe. Le dije que el dinero está ahí en la jepeta. Quédame una preguntita ya para entregarle el dinerito. Una preguntita nada más. Una preguntita nada más. Sí, sí, sí. Pero usted lo trajo y está allá abajo. Sí, 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 el dinero está ahí. Ay, Dios mío. La empresa, la empresa genera mucho tráfico de dinero, las entradas, las exportaciones. ¿Cómo es el asunto en la empresa? ¿Qué pasó? Que ya tiene problemas. Oiga, oiga. ¿Tú te escuchas? Digo, que he entrado de dinero. Ay, por Dios. La única que entra aquí soy yo y yo no tengo ni uno. Auméteme. ¿Tú no puedes tener la boca cerrada un ratico? Eh, eh, tráfico hay. Sí, sí, tráfico. ¿Qué cantidad usted exporta hacia el extranjero de esta empresa? ¿Del producto? Sí, sí, del producto. Oiga, ahora, ¿de qué que nosotros exportamos? ¿A dónde exportamos? ¿A dónde? ¿A dónde? Ey, ey, se está pasando. Usted está hablando mucho. Usted está hablando mucho, ey. No le hagas mucho caso, don Preti. Es que ella tiene problemas. La tenemos aquí porque es de la familia. Sí, 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 sí. Usted sabe, no la podemos votar. La regalía, los dobles sueldos. Sí, sí, dobles sueldos. Con el empleado, a tiempo ahí, Rayán. No bonos que nosotros damos. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál bonos? No, 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 a ti no. Usted tiene dos años que no me da doble. Y mucho menos bonos. Espérese, espérese. Una empresa que no está importando. Una empresa que no da doble, que no da bonos, que no da... Don Preti. O sea, no califica. Lamentablemente, usted no califica. ¿Qué? 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 No, 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 lamentablemente, yo lo escuché todo. Ya la señorita habló. Lo siento muy... Don Preti. I'm sorry for you. Don Preti. I'm sorry. Usted no puede hablar mentira. Dios mío, pero Dios mío, Casimira. ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Eh? ¿Qué yo le dije a usted? ¿Qué? Que me están ofreciendo un trabajo y le dije que sí. Ajá, ajá, ¿y qué pasó? Ese es mi jefe. Yo no le puedo hablar mentira a él. ¡No! ¿Qué? Si, 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 si... Gracias.